Abrázame, abrázame La agrupación española La Oreja de Bangkok lanzó el nuevo tema musical Abrázame, el cual marca su regreso tras cuatro años de ausencia desde su última producción discográfica El Planeta Imaginario. La agrupación puso disponible la nueva canción en todas las plataformas digitales. También adelantaron que su próximo álbum ya viene en camino. Abrázame tiene un sonido lento en la voz de Leire Martínez, que es acompañado de un video animado en efecto acuarela que dibuja paisajes. Fue escrita por los demás miembros de la banda, Xavi San Martín, Pablo Venegas, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.